aquí estamos el camino para San Julián aquí estamos viendo una toma bellísima del camino para San Julián esta es la carretera de San Julián pasamos por los dos ceibones que están allá si pueden apreciar miren que toma más linda aquí estamos viendo la carretera de San Julián Esto es el cojollo. Vaya mire ahí traen las demás vacas, esas vacas para acá vienen verdad? Y aquí las van a meter. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.